Para escribirte una carta, yo lo pensaba primero Gozabas con tus queridos, estando yo prisionero, pero cumplí mi sentencia Ya les llegó el mero mero Échenle gallos, pelones, me siento desconocido Para que sientan lo bueno, también les sale lo mismo Y aprendan a respetar Las mujeres con marido Es el correr de los años, las mujeres piensan más Dicen está encarcelado, ya no podrá regresar Luego se pisan su cara Y se sale a pasear Échenle gallos, pelones, no hallarán tranquilidad A las mujeres casadas Seres debe respetar Yo vengo muy decidido Gallos ya no han de cantar Les traigo un nuevo corrido De Leonardo Villanueva Un hombre muy conocido Un hombre muy conocido Mucha gente lo recuerda Porque era contrabandista Conocido en la frontera Conocido en la frontera Conocido en la frontera Año del 81 Les traigo triste recuerdo Les traigo triste recuerdo Los agentes lo agarraron Junto con dos compañeros Él era de Costa Grande De Coyoquilla Guerrero De Coyoquilla Guerrero Los agentes lo agarraron Cuando la hierba cargaba Veinte mil kilos de hierba Que habían comprado al contado Para entregarlo a la mafia De ese famoso contado Leonardo les ofrecía Varios millones de pesos Pero aquellos policías No quisieron el dinero Los mataron al instante Luego quemaron su cuerpo Luego que supo su gente De lo que había sucedido Le avisaron Le avisaron a que mente Le dijeron los motivos Voy a vengarme muy caro La sangre de mis amigos En las curvas del calvario Esperaron aquel día Que pasaran los tres carros Bienitos de policías Ahí vengaron las tres muertes Que mucha gente sentía La sangre de mis amigos La sangre de mis amigos En las curvas del calvario La sangre de mis amigos Son las que por ti he llorado Por quererte tanto, tanto Por quererte tanto, tanto Que mi llanto se ha formado Para decirte que te amo Te daré una prenda amada Para nunca separarnos Para nunca separarnos Tú de mí Y yo de ti Música Y recuerdo aquella tarde Esa tarde de alegría Que estuvimos los dos juntos Tú decías que me querías Para decirte que te amo Te daré una prenda mala Para nunca separarnos Tú de mí y yo de mí Te daré una prenda mala Lionel García Olivares Por confiar en un amigo Pasó dos años y medio Encerrado en el presidio Se aventó con una carga A los Estados Unidos Santos le dice a Lionel Quieren un kilo de polvo Tú dices si se los llevas Que al cabo yo los conozco Ellos son amigos míos Y por ellos yo respondo Su hermano mayor le dijo Yo no te quito el valor León el ten mucho cuidado No cometas un error Que en este mundo tirano El más amigo es traidor 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 Lionel cruzó la frontera Y para colmo de males Los que compraron la carga Eran puros federales Sonriendo Santos decía Lionel García Olivares El gusto no le duró Aquel soplón tan cobarde También la muerte encontró En una forma salvaje Cuando quiso hacer lo mismo Que los García Olivares Lo llevaron para el once Rillo que está en mi región No pudo salir confianza Porque en México nació Él es nacido ahí en China Estado de Nuevo León Se compuso este corrido Porque sus hijos decían Que los García Olivares Que recuerdan a su padre Que era valiente y mataba Andaba por donde quiera Él siempre buscando bronca Él siempre buscando bronca Decían los que tenían miedo Música Música A veces andaba solo A veces venía con dos Música Cargaba su retrocarga Cargaba su retrocarga Y su rifle veintidós Música En eso llega una casa Sin duda andaba tomando Andaba desesperado Y matado en Meritano Música Dejó pasar unos meses Música Luego se dio otra tanteada Música Quería matar otros tres Iba a poner emboscada Música Música A fuerza se lo llevó Porque si no lo mataba Música Me siento como era hombre A fuerza se lo llevó Música Música A llegándole al naranjo El astrismo lo mató Música Me siento pompa y he muerto Que Dios lo haya perdonado Música Muchas muertes ya debía Veintisiete había matado Música 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 Vuela, 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 palomita mensajera Y le llevas esta carta a la duena de mi amor Música Música Wuela, vuela, 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 palomita mensajera Y le llevas esta carta a la duena de mi amor Música 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 Vuela, vuela palomita, que no dejes de volar Ando a llévala esta carta, con la que me voy a casar Vuela, vuela palomita, que no dejes de volar Ando a llévala esta carta, con la que me voy a casar Vuela, vuela palomita, que no dejes de volar Regresas al instante y saber si la presente la entregas a domicilio Palomita, mensajera, ya quiero ese gran favor Vuela, vuela, vuela palomita, mensajera Y le llevas esta carta a la dueña de mi amor Regresas al instante y saber si la presente la entregas a domicilio Palomita, mensajera, ya quiero ese gran favor Vuela, vuela palomita, que no dejes de volar Vuela, vuela palomita, que no dejes de volar Vuela, vuela palomita, que no dejes de volar Ando a llévala esta carta, con la que me voy a casar Vuela, vuela palomita, que no dejes de volar Vuela, vuela palomita, que no dejes de volar Vuela palomita, que no dejes de volar Es que bonito baila, la fiesta la confiaba Es que bonito baila, este ritmo es a razón Es que bonito baila, la fiesta la confiaba Es que bonito baila, este ritmo es a razón Que baila, que baila, que tenemos a rozón Que baila, que baila, que tenemos a rozón Que baila, que baila, que tenemos a rozón Ay, que bonito baila, la fiesta en la cumbiama Ay, que bonito baila, que tenemos a rozón Ay, que bonito baila, la fiesta en la cumbiama Ay, que bonito baila, que tenemos a rozón Que baila, que baila, que tenemos a rozón Que baila, que baila, que tenemos a rozón Que baila, que baila, que tenemos a rozón Que baila de la costa, que tiene la frontera Y por mi tierra, que baila de quien quiera Que baila de la costa, también en la frontera Aquí por mi tierra, lo baila donde quiera Que baila, que baila, que tenemos a rozón Que baila, que baila, que tenemos a rozón Que baila, que baila, tenemos la razón Ay, que bonito baila, la fiesta en la cubiama Que bonito baila, tenemos la razón Que bonito baila, la fiesta en la cubiama Que bonito baila, esperimos la razón Que baila, que baila, esperimos la razón Que baila, que baila, esperimos la razón Que baila, que baila, esperimos la razón Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Aunque quizás...